Y la situación del expresidente Martín Vizcarra ingresa en una nueva etapa y en el plano judicial. El Poder Judicial ha programado para este lunes 30 de octubre la audiencia de control de acusación y sobreseguimiento contra el exmandatario por los presuntos sobornos de más de 2 millones de soles que habría recibido cuando era gobernador regional de Moquegua. Por este caso, la Fiscalía pide 15 años de prisión contra Vizcarra Cornejo. El Poder Judicial ha precisado que la audiencia es inaplazable y se desarrollará de manera virtual y pública.